muy buenas a todos y en el vídeo de hoy con el 46 os voy a comentar el precio del coste de ir a nurburgring vale tanto ir volver todo el viaje en general el coste total que me ha costado que mucha gente me lo estáis preguntando cuánto cuesta ir cuando te has gastado pues bueno vamos a hacer una actualización como hice ya en 2019 pues en 2023 cuánto vale ir a nurburgring y cuánto me costado a mí ir allí las vueltas que he hecho precio precio de todo voy a hablar de todo vueltas según el día que vayáis boteles comidas vamos a hablar de todo un poco así que vamos dentro y os comento un poquito todo todo el tema de costes vale pues ya una vez dentro del coche voy a comentaros un poquito pues el tema de los de los costes de ir a nurburgring y demás pero no los costes por encima sino los costes reales porque a veces hay gente que te hace el vídeo y te lo dice muy por encima no pues ir allí son sobre unos 200 y tal no no aquí os lo voy a enseñar al dedillo porque veis todo esto de aquí a ver si me enfoca la cámara todo esto son tickets montones de tickets que guardado porque yo no soporto los tickets estos siempre que te dicen que es ticket nunca lo quiero pero como sabía que había mucha gente incluso antes de ir ya me decía para hacer el precio de costes y demás pues dije venga pues voy a guardar todos los tickets absolutamente para que podamos ver uno a uno pues cuánto me ha costado de todos ya sea peajes ya sea gasolina ya sea todo vale y aquí no están todos los tickets porque faltan los del merchandising vale de comprar porque compré camisetas y un montón de cosas que os haré un vídeo aparte de esto vale porque hay un montón de merchandising que pillé o sea me pillé como media tienda porque la primera vez me quedé ya con las ganas y bueno camisetas copas de cerveza una alfombrilla para la entrada de casa llaveros pins pósters a todo en prácticamente todo o sea ya entré en la tienda ya la gente entrando normal y yo ya con con una una cesta porque ya veía que ahí iba iba a darle fuerte así que nada pero vamos a hablar del tema de los costes de lo del viaje hacia allí vale entonces voy ahora rápidamente ordeno los tickets por fechas y voy a comentarnoslo un poquito entonces empezamos el viaje desde barcelona vale son sobre unos 1300 kilómetros más o menos vale unas 13 euritas 13 euritas y algo aprox vale entonces yo salgo un jueves al mediodía sobre las tres y pico cuatro vale y ya dirección para allí pero obviamente no iba a llegar el mismo día vale entonces pues bueno ir tirando al salir de barcelona lo que hice fue llenar el depósito vale al llenar el depósito fueron unos 74 euros una cosa así ahora os pondré el vídeo que lo grabé para salir ya desde justo barcelona pues con el depósito lleno vale prácticamente al lado de barcelona entonces depósito lleno a tope para irme directamente dirección pues a francia entonces al llegar a francia a francia los precios son mucho más caros entonces lo que hice fue justo antes de entrar en la junquera pues volver a llenar el coche de lo poco que había gastado vale que en este caso pues fueron unos 29 con 95 euros vale fue la siguiente la siguiente gasolinera vale 29 una galp que es la de la junquera 29 95 vale entonces bueno allí es un gasto de litros de 16,92 litros vale de barcelona la junquera vale esta es la primera gasolinera que del viaje entonces nos adentramos ya a francia vale una vez estamos voy a dejar los tickets aquí que si los voy eliminando ya lo tengo todo ordenado cuando nos adentramos a francia pues vamos tirando vamos tirando con este bmw 325 192 caballos porque no me siguen el canal no se puede no puedo cruzar ni de coña todo francia con un depósito vale porque con un depósito pues hago sobre unos 500 600 kilómetros no voy lento vale sale le fui dando entonces pues más o menos es esto entonces bueno y cruzar francia entera serían sobre unos mil kilómetros una cosa así entonces después nos encontramos básicamente en francia a lo que son peajes vale peajes que el primero de ellos fueron 50 euros vale el primer peaje si no recuerdo mal aquí lo tenéis el ticket que con el sol cabrón no enfoca 50 euros vale el primer ticket el primer peaje de francia y el segundo peaje serían 35 el peaje entero pero qué pasa que yo cuando como no iba a cruzar entero por lo que yo lo que hago normalmente siempre que ido a nurburgring es pues cuando se aproximan sobre las 10 y pico 11 de la noche buscar el hotel más cercano que encuentre por allí para dormir allí que esté al lado de la carretera un hotel barato fui a un ibis buchet o sea hay ibis y el ibis buchet que es como la versión low cost del ibis vale entonces allí fue el hotel que cogí vale entonces como te hace salir de peaje pues en ese entonces de peaje me cobraron 5 con 60 pero el peaje total terminan siendo sobre unos 35 euros más o menos en peaje porque a la vuelta como lo hice más del tirón la vuelta fueron 50 y 35 si no recuerdo mal entonces 5 6 7 85 euros en peajes vale no hay más porque en barcelona o en españa los al menos los que yo antes pillaba para girona y demás para ir a francia los han sacado entonces de momento no hay peaje entonces esto por un lado pasamos noche en el hotel ibis y os digo cuánto costó el precio la noche en el hotel ibis fueron 68 euros vale también pensad que todo esto claro yo no iba solo iba con mi novia entonces los gastos siempre se dividen entre dos varias ya gasolina hoteles comida gasolina peajes hoteles es a dividir entre entre dos personas vale entonces noche al hotel 68 euros y al día siguiente pues me levanto temprano para coger el coche y pues seguir dándole para poder llegar a nurburgring por la tarde más o menos y poder llegar a poder entrar ni que sea al menos hacer una vuelta que es lo que lo que quería vale entonces pues bueno vamos tirando vamos tirando estamos ya al día siguiente que entonces al día siguiente pues de los tickets que tenemos aquí de peaje es el otro ticket de peaje que es la diferencia que nos faltaba de peaje que os decía 28 con 70 tengo por aquí 28 70 vale entonces con el primer con el otro ticket que eran unos 5 y algo casi son 560 son casi los 35 de vuelta vale entonces bueno prácticamente son 35 de vuelta fueron justos 35 y 50 ahora os lo iré enseñando pero bueno entonces una vez pasado el tema del primer peaje tuve que volver a poner gasolina vale al bmw que de gasolina fue el primer en la gasolinera de francia pues aquí podéis ver que fue dentro de la gasolinera de francia que fue por la mañana que pues nos fuimos ahora lo veréis a ciento y pico de euros para poder cruzar francia porque en el vídeo pensaba que éste ya era el siguiente ticket pero antes hubo este otro 103 103 con 06 euros vale como podéis ver esta es en francia y después ya una vez llegué a alemania pues hubo que volver a meterle gasolina al bmw que fue el siguiente ticket que ahora os voy a comentar de 90 euros pero en francia por la mañana 100 ya estaba en reserva prácticamente pues estaba y le puse 90 con 05 de gasolina vale y lo podéis ver si se aprecia bien aquí arriba 90 con 05 vale no lo llegué a llenar 90 euros con 05 le puse 41 litros con 71 vale que estos son es el litro estaba a 2 con 15 bueno 2 con 15 9 2 con 16 vale la de la de 95 la buena super 95 y 10 vale que allí hay como como 2 95 por lo que vi pues bueno esta es la otra de gasolina 90 euros claro aquí ya depende que con qué coche vayáis y cómo vayáis por ejemplo yo la otra vez que fui con el 18 y es el 18 y se gastaba menos y la otra vez fui a la ida mucho más conservador por el tema de los radares yo aquí no fui tan conservador y fui mucho más bastante más rápido ya veremos si llegan si llegan multas yo iba con detector de radares vale iba utilizo yo dos detectores de radares de aplicación en el móvil una en españa que se llama radares no está para iphone en android no sé si está una es radares no que el logo es negro y la otra la de cuando cruzas cuando llegas a francia la de esta de radares no funciona porque sólo funciona en españa y entonces cambio a la otra aplicación que es radar radar bot se llama que esta me funcionaba tanto en francia como en alemania vale y en general los radares los pilla bien también detecta si hay controles de policía y demás que de hecho en el viaje bueno ya os lo vi si habéis visto la serie de nurburgring pues en la ida me paró la policía francesa vieron el coche y dos motoristas y veo que al momento uno de ellos pone ya la mano en el contacto para arrancar la moto y ir directo a por mí y si si me pararon miraron el maletero y demás y bueno me decían dónde iba los dije a nurburgring y ya está no pasó no pasó más pero porque me parecía raro porque era una zona de 90 y yo iba a 100 en ese entonces porque justo venía de un radar que acababa de pasar entonces digo que raro que me hayan parado no pensaba que fuese por velocidad y tal pero no no fue por supongo por o por el coche por el nivel de ver la matrícula de españa porque había muchos españoles que nos íbamos para para allí entonces una vez ya llegamos a nurburgring vale pues el hotel el primer hotel voy a dejar las maletas vale el primer hotel que lo tengo por aquí no está el primer hotel vale el primer era hotel normal digamos o sea una habitación de hotel normal con fueron dos noches para dos personas vale estaba a unos 15 18 kilómetros de nurburgring vale estaba un poco un poco apartado que ya os dejaré ahora también vídeo y demás del hotel que era el hotel eiffelstube restaurant gasthouse que es esto de aquí se enfoca esto de aquí vale llegamos al hotel gasthouse con dos minis hay por aquí o sea que no está mal la entrada promete esto con las dos noches y desayuno y tal desayuno para dos personas los dos días me costó 262 euros en total vale 262 euros dos noches dos personas o sea 131 euros por persona las dos noches vale o la noche 65 euros vale para que os hagáis una idea entonces esto por otro lado vale esto fueron dos noches de este hotel después me fui a una vez pasado a este hotel me fui a apartamento y la verdad muy bien o sea me gustó muchísimo más el apartamento lo que yo prefería en un momento siempre yo había preferido el tema de hotel más que nada porque así pues te dan bueno tienes la opción de poder elegir desayuno y me molaba pues probar un poquito la comida de allí y demás pero bueno a mi novia le molaba también apartamento entonces hicimos dos días hotel dos días apartamento y la verdad que el apartamento muy guapo lo veréis hay vídeo ahora os lo enseñaré y todo y también bien de precio súper majos o sea la verdad que muy muy bien así y a nivel personal si queréis que os haga recomendación en este hotel que fui por ejemplo no me gustó o sea no me gustó el trato de la de la dueña porque era un poco un poco borde además en el lavabo era súper estrecho o sea súper pequeño y el foco de arriba estaba medio puesto entonces no estaba bien encajado lo que es el cristal de la luz del techo y era súper bajo entonces yo al sacar la toalla roce con la toalla el cristal y se fue a la mierda o sea ya estaba mal puesto y se cayó el cristal y reventó en mil trozos entonces pues bueno yo sé lo fui a comentar a la dueña de allí y la noche anterior mi chica nada estuvo bueno estaba está preparándose para tema de deporte de hacer una carrera y tal y nada estuvo durante 10 segundos exactos haciendo como una especie de saltos en el suelo pero 10 segundos en estos 10 segundos le dio tiempo a la dueña de venir y de picarnos a la puerta y al momento de abrir la puerta ella se había pirado corriendo y que era en plan como para no no que no se haga ruido pero 10 segundos que fueron casi 10 saltos que dices hostia nen como si estuviese al lado de la puerta ya esperando y cuando yo le comenté esto porque ya se tiró corriendo pues cuando pasó esto del cristal yo se lo dije y fue como en plan ahora os voy a joder y entonces dijo lo del día anterior que del ruido de que había hecho y yo le dije vale tú y yo pica la picaste la puerta y yo abrí no estabas que eras tú o sea en plan no sé era como en plan ahora me dices eso pues ahora te voy a decir esto para que te haga sentir mal y tal o sea que no sé un poco de cría pequeña la alemana entonces pues además el hotel un poquito antiguo y bueno estaba chulo el parking porque había dos mini gps un porsche 911 y tal pero aparte de que estás apartado encima la habitación la habitación es bien pero el lavabo súper pequeño o sea el desayuno tampoco era nada del otro mundo la otra vez que fui a otros hoteles el desayuno mil veces mejor o sea aquí no había ni buffet libre ni nada te traía ella lo que ella quería tres embutidos y ya está así que yo no lo recomendaría hacer lo que queráis pero no sería un hotel muy a recomendar vale igual como por ejemplo lo que el apartamento que después fui espectacular entonces esa noche yo también cuando llegué estaba medio jodido de tema de del estómago entonces no prácticamente cuando llegué yo no comía vale entonces de ese día yo no comí nada ni desayuné ni nada de la llegada del primer día y sólo fui la a la noche me fui fuimos al restaurante que era de la familia de sabine smith vale que es el que es muy famoso que es el piste en claus muy guapo se come muy bien ya lo dije la otra vez piste en claus es espectacular o sea se come que flipas y súper bueno todo el ambiente todas las paredes llenas del tema de coches fotos es una pasada entonces en el piste en claus yo fui dos veces a cenar vale el primer ticket que tengo del piste en claus son 49 con 50 vale se enfoca esto la enfoca 49 focate 49 50 que aquí es de para los dos entonces yo lo que me pedí a vosotros elegir lo que queráis pero a mi recomendación yo por ejemplo lo que pedí el primer día fue un plato de quesos un surtido de quesos que están buenísimos y de segundo espaguetis a la carbonara que si os mola la pasta también está buenísimo entonces esto por un lado y de postre un tartufo vale que es muy bueno y cerveza también una yo siempre pillo jarra de medio litro entonces cinco euros es la jarra si pilláis agua que mi novia por ejemplo pilló agua el segundo día una botellita de agua son seis euros vale para que eso sale mejor beber cerveza que no pillar que no pillar agua entonces y ella pues pilló espaguetis a la boloñesa y creo que el segundo no sé si era una carne es que aquí sale kl y en ese no sé qué es esto pero bueno por ejemplo tema de precios no pues el queso el surtido de queso es mío 12 euros y medio y los espaguetis míos 9 euros y medio y el postre el tartufo 6 euros y la cerveza 5 la jarra de medio bueno son son precios que no son caros a la verdad para estar allí y se come muy bien la verdad entonces si no habéis estado en el piste en claus pues veréis pegatinas en el lavabo pegatinas mías en la salida también y en la farola de fuera que ya os dejaré los vídeos y tal pegatina puesta también en el espejo del piste en claus junto a la otra del 2019 pegatina puesta pegatina puesta también al lado del restaurante de pista en claus pues la del 2019 que aún sigue y la de 2023 ya tenemos las dos puestas el piste en claus es hotel también entonces cuando la parte de restaurante hay un pasillo que es el lavabo y da si a otra puerta que es la recepción del hotel que en la recepción del hotel allí podéis comprar esto que ahora os enseño que esto es un poco famoso no que son las típicas pegatinas de n vale de nurburgring como podéis ver pues las venden allí o sea en la tienda de nurburgring normal no os las vais a encontrar vale entonces allí en el piste en claus en la recepción seis euros vale y nada pues pille esta quería pillar dos pero sólo se podía pagar en efectivo y en efectivo pues yo ya no llevaba mucho más efectivo entonces sólo pillé una de estas pegatinas vale y ya os digo muy guay se come muy bien y demás ahora también el segundo día por ejemplo pille carne una carne espectacular carne con salsa de pimienta y no sé qué la carne sólo ya costaba 31 euros vale 31 y pico pero está espectacular también hay carnes con piedra que cuestan por ahí creo que costaban 28 29 alguna y otras también 30 31 como la mía entonces lo que te hacen es te llevan la piedra y tú te llevan la carne y te la cocinas tú esto ya lo que queráis yo quería pillar esta pero al final me equivoqué pillé la con la salsa de pimienta que es que ya viene hecha vale que viene con patatas fritas os dejaré fotos también y vídeos porque tengo un poco de todo porque a mí me mula mucho comer y está todo súper bueno salpiste en claus súper recomendado de comer vale igual como por ejemplo este este año no fui pero hay la está un poquito más lejos pero hay la pizzeria pinocho en adenau vale que es un pueblo muy chulo también muy ambientado tema de coches pues la pizzeria pinocho también está está chula si queréis una pizza allí fue la primera vez y está bastante guay y después también en adenau pillé un kebab vale que el que va no sé si creo que el ticket no sé si lo tengo pero me costó como 66 euros 6 euros y algo ya os diré os dejaré por aquí el nombre que yo lo miraré después pero por ejemplo el kebab de allí que tenía buenas valoraciones a mí que me molan también los kebabs fatal o sea de los peores kebabs que me he comido en la vida y después también en adenau a más para adelante de la del kebab hay una zona un pequeño como bar con unas escaleras pequeñas que os lo diré también que allí pues me pillé unas patatas fritas porque es como muy típico tenía muy buenas valoraciones y una bolsa como una especie de papeleta de éstas con con patatas fritas y mayonesa y están muy buenas la verdad no sé si me costará también se tenía que pagar en todo esto tanto el kebab como la pizza no la pizza no perdón que va ley las patatas en efectivo también el piste en klaus así que allí se puede pagar con tarjeta pero los otros sólo aceptaban efectivo vale entonces por recomendación si no tenéis dinero digamos en efectivo yo recomendaría que llevas yo por ejemplo yo y mi novia traíamos algo entonces no hizo falta pero yo estoy a punto de sacar pasta entonces es mejor que tengáis pues típica tarjeta del n26 de estos bancos online n26 creo que es el otro se llama revolut o algo así uno de estos que es gratis poder sacar internacionalmente entonces pues si queréis sacar allí dinero en efectivo al menos no os cobran porque si lo hacéis desde un banco de españa os van a cobrar comisión vale aunque sea el mismo euro pero hay países diferentes entonces esto por un lado vale después tenemos pase dos días allí y nada ya después los otros tickets son gasolina o sea gasolina tope claro aquí ya depende de las vueltas que hagáis y de qué días los hagáis yo por ejemplo llegué allí el viernes vale y estuve hasta el martes pues viernes sábado domingo y el lunes que el lunes de no si fuese un lunes normal no pero como era el lunes de pascua ayer a festivo también entonces todos estos días todas las vueltas eran a 35 euros cada vuelta los días laborables que sería si no fuese lunes de pascua si fuese lunes normal pues de lunes a jueves son 30 euros vale lo subieron porque antes eran 25 los laborables y viernes sábado domingo 30 pues ahora es al revés laborables de lunes a jueves 30 euros cada vuelta y viernes sábado y domingo 35 euros entonces yo hice un total de vueltas pagadas como tal 10 vueltas vale en total de estas 10 vueltas fueron a 7 vueltas fueron a 35 euros cada vuelta vale entonces pues bueno ya os dejaré por aquí el cálculo pero 7 vueltas a 35 euros de estas 7 vueltas 6 fueron a north life y una fue al gp porque hay el circuito de al lado que es el gp que allí pagas una vuelta también pero lo que pagas de dinero es una vuelta que son en este caso 35 porque lo hice un domingo creo o el lunes no sé pero bueno costaba 35 y lo que tiene son 15 minutos para correr en el gp que ya lo veréis también el vídeo no sé si habrá salido ya dedicado al gp entonces de esto después el último día de todos que ya costaban 30 euros cada vuelta me hice tres vueltas ese mismo día porque era cuando menos tráfico había y más podía yo intentar llegar al récord que al final es lo que pude hacer entonces allí pues cada vuelta 30 30 euritos vale tengo por aquí todos los tickets vale de vueltas por ejemplo pues aquí 70 euros que son dos vueltas y después los iba haciendo poco a poco en general aquí veis 35 euros cada vuelta vale lo iba haciendo más que nada poco a poco por si acaso porque si pilláis del golpe 5 o 6 vueltas o pasa algo si el coche revienta o tenéis un accidente o lo que sea pues mejor ir haciéndolo poco a poco porque si nos quedaréis con las vueltas allí porque nos las van a devolver entonces yo iba haciendo pues además como los primeros días había tráfico a saco pues llegué me pillé dos vueltas creo no sólo llegar compré tres de golpe para ya tenerlas para ese día y el día siguiente el primer día sólo hice una vuelta porque estaba lloviendo y el día siguiente creo que hice las dos vueltas que quedaban y así el otro día creo que hice una más empecé muy lento porque había mucho tráfico entonces es divertido pero allí hay bestias todo el rato es por gt3 bmw sm3 bmw sm2 bmw sm4 es una barbaridad entonces yo por más que corra con 200 caballitos que voy tenía que dejar pasar a un montón de gente porque también te pasan como misiles vale entonces pues bueno al final es divertido pero si querías hacer récord pues tienes que esperarte a los últimos días que es lo que hice yo que en la última vuelta otra vez como la otra vez la despedida fue el récord entonces a nivel de gasolina también recomendaros si ponéis gasolina en alemania si las ponéis en cerca de las autobands también están caras a dos euros y pico vale pero si no la ponéis en cerca de autobands o de tal por la zona de nurburgring allí la estuve poniendo y están sobre unos unos 80 y pico y demás vale por ejemplo aquí tengo un ticket del día siguiente 37,46 está a 1,84 vale que le puse 20 litros aquí o por ejemplo esta otra una total energies pues aquí le puse 75 euros y aquí también el litro 1,84,9 vale entonces bueno tenéis que ir mirándolo y más que nada también claro si entráis al circuito pues igual lo mejor no es ir con el depósito a petar vale o sea tenéis gasolineros al lado para poder ir y demás después tenemos aquí otro ticket del piste en claus esto es lo que os comentaba del de la comida 55 euros con 50 vale así lo pilla enfócate 55 50 que entonces la cerveza 5 euros la agua 6 euros el filete que os llama que os decía que se llama fileto fileto al pepe que es a la pimienta 31 euros y medio es una de espaguetis boloñesa de mi novia 7 euros y un tiramisú 6 euros que el tiramisú también de postre estaba muy bueno tanto el tartufo como el tiramisú estaban espectacularmente buenos después aquí otro ticket de gasolina 80 euros más de gasolina claro al final depende de las vueltas que hagas y cómo conduzcas y el coche que lleves pues vas a ir llenando o no entonces pues aquí otro ticket de 80 euros de gasolina aquí estaba a 182 9 vale bueno de este viaje claro al hacer tantas vueltas y demás pues bueno vas gastando gasolina quieras que no en total creo que han sido unos 3500 kilómetros de desde que salí barcelona llegar correr allí volver 3500 kilómetros más o menos después aquí otro ticket de gasolina que aquí también aquí estaba 179 77 con 95 euros más bueno claro esto aquí van pasando los días y demás a este ticket esto comentaré en otro vídeo pero este etiquete es de a nivel de merchandising de nurburgring compré muchas cosas de nivel de merchandising sólo llegar en la tienda grande del ring work sólo llegar allí el primer día 318 con 70 vale ya lo veréis pero me gasté camisetas pins tazas sudaderas camisetas de nur camisetas de bmw de todo de todo ya lo veréis vale porque este es el primer ticket y hubieron más en merchandising me gasté me gasté la vida porque tenía muchas ganas de tener camisetas y de todo y la otra vez me quedé con las ganas y nada entonces a partir de aquí ya la vuelta pues más de más de gasolina por ejemplo pues aquí tenemos 75 euros vale a una gasolinera el eclair que estoy a estrellas de francia vale que aquí está a 1 98 después aquí otro de peaje 35 euros que os decía de peaje hay el otro de peaje de 50 a la vuelta ya os digo fueron 50 y 35 de peaje justos a contacto 56 y 36 85 euros de peaje en francia y aquí otra de gasolina que fueron 29 con 62 litros también 56 con 78 también otra el eclair vale bueno al final fueron unas cuantas de gasolina pues al final es normal si vas conduciendo fuerte y demás pues claro cuando entras a circuito las medias se disparan y también las vueltas y demás o sea que todo esto es tiene un coste entonces el apartamento el coste del apartamento fueron 243 euros vale y os dejaré ahora el vídeo del apartamento estaba muy cerca del circuito estaba unos 7 minutos una cosa así además delante podías ver el coche que ahora veréis el vídeo dejaba el coche delante o sea muy guay muy muy cómodo te sentías súper cómodo todo súper nuevo muy amables los los caseros de allí o sea que súper bien y después ya en la vuelta pues lo mismo fui tirando porque salí justo al salir del circuito pues salí yo que sea a las 8 o una cosa así porque cerraban 7 y media fui a recoger las maletas al apartamento porque me dejaran guardarlas allí y de allí ya para francia y hacer noche allí entonces hice noche en francia también en otro en otro apartado en otro hotel ibis budget en nancy que me costó ahora os lo digo así que el ibis budget fueron 67 euros con 20 lo mismo una noche para dos personas sin desayuno ni nada solo dormir porque es dormir rápido y el día siguiente pues pasarte el día en la carretera pues conduciendo a tope porque nos quedaban sobre unas 10 horas y media para llegar a barcelona entonces bueno pues esto es un poco el coste total de todo de ir a nurburgring y demás realmente pues el coste total termina siendo pues tengo que todavía hacer los cálculos de todo porque en merchandising hay mucha cosa gasolina y demás pero la cosa está rondando entre los 1500 y 2000 euros más o menos aquí ya depende de pues como vayáis obviamente me gasté una barbaridad en merchandising de camisetas y demás que esto es o sea casi que me he gastado igual en vueltas prácticamente que en merchandising o una cosa así entonces claro esto por un lado después tema de vueltas no es lo mismo que hagáis tres vueltas que hagáis 20 y según si las hacéis en laborables o no laborables vale nos faltará 30 o 35 euros a esto también cambia también fui al karting de allí fui al museo que ya lo veré no sé si habrá salido ya en vídeos y demás después también de este viaje una tarde me fui a colonia vale a visitar un poco colonia y tal y otro día también me fui a montreal lo que se llama pero si a ver la catedral de colonia en otro pueblo que se llamaba ruelle o algo así vale que esto más que nada era por bueno porque mi novia le molaba porque tanto coche pues como no le mola pues para hacer algo para que también le molase y no fuese todo nurburgring y demás entonces bueno pues ya habéis visto un poquito los los costes os haré vídeo también o no sé si habrá salido del tema de costes de merchandising y demás de todas las cosas que compré no sé si habrá salido de cars del museo de las vueltas de nurburgring de la vuelta del gp también en uno de estos pueblos encontré un serie 6 reventado bueno videitos se irán viniendo así que nada poco más espero que os haya gustado este vídeo con los costes yo creo que no me he dejado nada más porque hemos hablado de las comidas hemos hablado de apartamentos de hoteles de los precios de costes de las vueltas de la gasolina o sea un poco todo hemos tocado el tema así que yo os diría si queréis ir hay formas de ir y no o sea si podemos ir a lo barato o a lo muy caro aquí ya depende de cada uno hay hoteles más baratos hay hoteles más caros también pensad que yo fui en temporada alta semana santa los hoteles están más caros que si vais en cualquier otra época que la otra vez que fui no era temporada tan alta y no salía tan tan caro todo no es lo mismo ir apartamento que hotel no es lo mismo pues yo que sé apartamento dividir si vais con amigos que si va yo con mi novia y ya está vale entonces bueno hay muchos factores que a tener en cuenta no es lo mismo ir con un coche de seis cilindros y 200 caballos que con otro que gaste menos vale que aunque se fuese más moderno yo que sé ya sabéis entonces bueno hay diferentes variables a tener en cuenta lo que tenéis seguro son dos peajes que son 85 euros en francia al menos desde barcelona y después tema de gasolina los precios de gasolina que en francia están más caritos y tal pero la verdad que muy chulo muy recomendable o sea son viajes que pasan súper rápido porque he estado prácticamente una semana y es como hostia ya vuelvo a estar aquí no te acostumbras de allí es todo el rato ver bmw sports cuando no ves bmw sports son otras cosas pero pepinos a tope o sea no os penséis coches te llama más la atención casi ver coches normales porque de repente allí se empieza a ver un movimiento de coches que son espectaculares así que bueno poco más espero que os haya gustado este vídeo dejaos un like suscribiros por aquí debajo si queréis hacer los miembros del canal también tenéis el link vale que son 0 99 al mes y tenéis vídeos antes y demás que los que sois miembros pues ya habéis visto vídeos de nur antes de que nada y nada si eso pues nos vemos en el próximo vídeo un saludo